Tamales cetogénicos bajos en carbohidratos donde nada tienes que perder solo peso quedaron deliciosos Acompáñenme a hacer esta receta, comenzamos Hola amigos aquí estamos en Eli Vlogs, aquí lo que estoy haciendo vamos a hacer el día de hoy tamales cetogénicos Aquí puse 10 chiles guajillos, están chicos por eso puse 10 Ya están lavados Puse una cebolla chica Y voy a poner una tablespoon de ajo Lo voy a poner de estas especies que traen de varias Se trae la pimienta gorda, trae comino, trae de todo, le voy a poner un media teaspoon Y le voy a poner también orégano Y esto lo vamos a moler muy bien, aquí también si quieren agregarle de una vez consomé o sal a su gusto Esto está bien, esto es para la salsa del pollo porque lo voy a hacer de pollo Y también voy a utilizar de esta para ponerle lo que es en la masa para que salga un poco roja Y a media taza de agua Y vamos a dejar batir ahí a mezclar por unos 5 minutos para, me la voy a colar Daje como 5 minutos que se estuviera en la licuadora para Colar el cabazo lo menos que se puede y más rápido Y esta salsa la vamos a reservar para después ponerla en la cazuela con poco aceite Y poner el pollo también, pero esta voy a utilizar para ponerle a la masa Y eso es lo que me quedó de El cabazo lo que es la cáscara y poquitas semillas que se fueron Y así quedó y lo reservamos Y bien miren para los tamales lo que vamos a necesitar Aquí tengo mis 180 gramos de chicharrón Aquí tengo mi harina de almendra Voy a utilizar 4 tazas copeteaditas de harina de almendra Todo lo vamos a poner en el procesador En la cajita de descripción les voy a dejar las cantidades Van a ser 4 tazas Entonces con esta misma masa pueden hacer tortillas 3, 4, dije 4 de esta Está copeteaditas, 4 de harina de almendra Voy a integrar aquí el chicharrón No se van a arrepentir de estos tamales Hoy dije voy a hacer la receta otra vez Aquí están mis 4 Table spoon de polvo para hornear También aquí se lo voy a añadir Sal no le voy a agregar porque el chicharrón ya tiene sal Le voy a poner también lo que son 3 table spoon de la santanagan esta que es De esta le voy a poner 3 table spoon Y aquí le voy a poner Lo voy a mezclar primero Y luego le voy a añadir una taza de clara de huevo Esta es la que yo compro Y le voy a añadir Aquí ya le añadí lo que son las 4 cucharadas de table spoon de aceite de aguacate Lo pueden utilizar manteca pero el chicharrón ya es como grasosito Creo que es suficiente con el De aguacate Aquí tengo una taza de clara de huevo Se lo voy a echar también Y una vez mezclado le voy a poner también lo que es La salsita para que agarre la masa un color rojo Y así quedó mi masa Queda muy bien Y esto pues ya lo vamos a poner en lo que es Para hacer las tortillas o con bolillo como ustedes quieran Pero la masa manteca como queda Entonces voy a sacar todo Ya está El huevo de noche me dejó ya picada toda la verdura Para poder hacer mis tamalitos Aquí ya puse mi pollo con la salsa que hice Ya solamente le voy a poner Algo para que espese La raíz del arroz Arroz No mucho Pero un poquitito Nada más que espese Lo voy a dejar hervir Para continuar con mis tamales Nada más le voy a poner Más que el pollo Y la verdura que le pongo a los tamales Y esto rapidito Unos tamales cetogénicos Así quedó ya mi pollo Con la salsa que hicimos Entonces ahí la reservo ya para Continuar Aquí ya tengo mi verdura La que le voy a poner cebolla Chile California Y para mí los tamales y la aceituna No son tamales Ya están mis hojas también Aquí tengo mis hojas Y a empezar Miren la masa Aún no la coso Y como está ya de Que se está esponjando Y aquí ya tengo mi tortillera Se me quebró Como buena mexicana Ya sabe La otra no me ha llegado Así que empecemos con hacer con esto Y aquí tengo ya Miren Ya tengo la tortilla Entonces lo único que voy a hacer Es ponerla aquí En mi hoja Ok Así vamos a hacer con todos Lo voy a poner aquí en la hoja Lo voy a poner lo que ya es mi carne Me van a salir 30 Le voy a poner lo que es La carne que hice Con la salsita Como es para uno Le voy a poner reportaditos De pollito Y le voy a poner Aceitunas Le voy a poner Los chiles Y la cebolla Aquí está la cebolla Si gustan ponerle jalapeño Pueden ponerle Pero la salsa a mi me quedó Un poquito picosa Entonces para nosotros Está bien Y aquí lo único que vamos a hacer Es cerrarlo Ahorita a ver Vamos a cerrar así Y ya nada más es Juntar las hojas Ir acomodando todos Para ponerlos a cocer Hasta terminar Van a salir 30 Dependiendo de los grandes Aquí ya tengo mi olla Para poner mis tamales Aquí están Salieron 30 Y les enseño ya cuando estén Los voy a dejar ahí por Una hora aproximadamente Y 30 minutos Y les enseño Regresamos Aquí están mis tamales En mi ninja Los voy a dejar A fuego alto Total los dejé Una hora con 30 minutos Y aquí están ya Como quedó el tamá Pero lo estoy dejando Que se enfríe Como miren Se despegó Bien bien De la De la hoja Entonces Aquí ya nada más Lo estoy dejando Que se enfríe Miren como quedó Esponjocito Ahí se mira La La masa Quedó muy bien Ahora falta Nomás probarlo Quedaron Riquísimos Y recuerda Que nada Tienes que perder Solo peso Te invito a que hagas Esta receta De tamales Cetogénicos Nos vemos Para el próximo video Y No te olvides Suscribirte Dar like Compartir Y comentar Bendiciones Tienes que